En los años 40, los equipos de los Suscos, el SICAE, los azucareros de la sección 12 y otros más, se organizaron para formar un selectivo que enfrentara a las novenas de poblados cercanos de Sinaloa y Sonora. Este es el emblema que portaron aquellas primeras selecciones que representaron a los mochis. Para 1947, nos convertimos en los cañeros de los mochis y estas letras fueron portadas por jugadores como Miguel Sotelo, Molinero Montezoca, Daniel Ríos y este mismo emblema fue portado por Pedro el Charrasca Ramírez cuando consiguió la primer triple corona de bateo en esta liga. En 1956, un jugador llamado Barney, el Grillo Serrell, fue metido a la cárcel por un accidente de tránsito. Su equipo, Culiacán, no quiso ayudarlo, por lo que los cañeros ofrecieron a pagar su fianza con la condición de que jugara para los mochis. El Grillo respondió muy agradecido y con gallardías defendió el infield, además de que logró la proeza de conectar cuatro cuadrangulares en un solo juego, un récord que nadie ha podido igualar en el Pacífico Mexicano. Este es nuestro gorro oficial de juego. Este atuendo se complementa con pantalón a tres cuartos y estas curiosas medias, tal como se usaba en la época. Con este uniforme pretendemos hacer homenaje a todos los hombres que sentaron las bases para que hoy podamos disfrutar del rey de los deportes. Porque en 1947, nueve hombres se uniformaron con una sola encomienda, defender el nombre que portamos en el pecho. Somos un equipo de pelea, somos verdes con mucho corazón, cañeros, cañeros, vamos por todo, cañeros, cañeros, vamos a ganar. ¡Sí!